Vale, continúo con la campaña de este juego, continúo con el juego de Mad Max. Acabo de completar una de las misiones secundarias, una misión que me había dado Goodgasm, mira, aquí hay... Tiene otra para darle. Entonces Formanza lo que quería hacer era desbloquear este globo de aquí, esta atalaya, para ver qué hay en esta región y yo ni quiero bajar la amenaza en el territorio de Jet, quiero que saldara algún campamento o algo así, eso es lo que voy a hacer ahora, antes de hacer nada más. Bueno, esto lo he marcado, sí. ¿Qué le he dicho? Antes que nada, voy a desbloquear la atalaya de esta región. Esto es un lugar de saqueo, pero un poco grande. Bueno, es que esto es una fortaleza, esto es una fortaleza. Esto parece una fortaleza. Hay una tormenta, hay una tormenta. Hostia que sí hay, vale. Pues esto queda pospuesto. Ahora lo que voy a hacer va a ser dedicarme a coger de esos manos. Poco es que me he marcado. Poco es que quiere marcarme. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Debería marcarte ubicaciones de chatarra ¿Cómo está marcándolo? Oh dear. Ya se es que no me estaba creando nada. Bueno, voy a desbloquear la taralla. Ah, mira ahí. 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 Voy a poner el cubo a tu mierda. Ah, mira ahí. Ah, mira ahí. Ah, mira ahí. Ah, mira ahí. Ah, mira ahí… Ha, veis... …no demura. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, 43 de chatarra, tampoco es que he sido la hostia. Volvición. 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 Pues me quedan otras dos de chatarra por encontrar, pero vamos. Ahí hay una. Y me quedaría otra, pero me extraña que en la parte de arriba no haya más. No. 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 Y lo he dicho, voy a saltar el campamento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡It will tear that tire right off! ¡No! 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 ¡Free win! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lie low here! 1 2 2 3 4 1 2 1 2 1 1 1 1 Chatarra, una de tres Pares de chatarra, también hay uno Esto no tendría combustible o algo así Ah, pues sí, así que tiene Vale, campamento de Stangoon, este es el que voy a saltar ahora Me parece, además, no creo que me vaya a costar mucho No tiene demasiada dificultad Campamento de transporte de petróleo Eso no tenía marcado todavía Voltar a esa jet Vale, yo creo que ya está Vale Vale Hay dos campamentos en esta región Bueno, y aquí me queda por encontrar el otro montón de... Chatarra y el pare El pare está aquí Voy a aguantar si llego Le metes una hostia a alguien con esos guantes Con esos guantacos Y lo dejas como si fuese un plato de polla limón No, no, vuelvo así Vale Pues lo dicho, ahora me voy a encargar de este campamento Aquí de camino hay un guardia sale A ver si acabo ya con las amenazas de... Y la región de jet Y me la quiten Chatarra, piezas de criadero de gusanos Hola Tú para mí Tú también Tú es de cuatro, vale Me queda Vale Vale Aquí ya he terminado No, nada No 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 Ahora si voy a por el campamento Los colores... Ah, esto es... ¡Has hecho! A ver que hay por el otro lado Bueno, el tío ese que me ha dado información antes Ha dicho que había dos entradas Ahí hay otra mierda de esas Esta es que está llena de Mierdas de estas que no están Las voy a cargar Espera, ahí tiene que haber otro franco tirador Ahí en la torre Me voy a huir a salir Mierda menos 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 está ahí pero no lo voy a ver vale, ya está ahí y 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 después de tomar el campamento voy a llevarme este coche a la fortaleza vale bueno aquí hay una entrada elimina la legión de stangun principal guerreros 12 emblemas 4 chatarra 6 pisos de equipo de rastreo 1 y 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 los aliados han ocupado el campamento y realizarán envíos regulares de chatarra y me queda por romper tres emblemas a coger tres de chatarra y la pieza del proyecto que eso lo hago ahora mismo en un momento y 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 la siguiente mejora la última ya la desbloqueo cuando lo reduzca la amenaza a cero que eso seguramente será lo siguiente que va ahora eso voy a reparar esto me gasto 50 merece la pena y esto me lo voy a llevar a eso a la fortaleza y y y y luego eso yo lo que voy a reducir a a cero las amenazas en este territorio que me quedaría bajar un poquito la amenaza por aquí aquí hay un campamento aquí hay otro aquí hay otro por aquí está también el otro que he visto ah aquí y eso seguramente será como digo lo siguiente que haga para bajar la amenaza a cero y darme este territorio y 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 yo creo que voy a dedicarme a reducir ya a cero las amenazas en el territorio de Jet